En nuestra escuela es un pilar fundamental, lo consideramos tan importante como el inglés, la educación emocional, la psicomotricidad por ejemplo. Además de los beneficios que aporta la música, favorece la concentración, la relajación y todos los objetivos que tú quieras integrar, porque BABA se adapta a tu proyecto o metodología de trabajo. Por supuesto, es un regalo que les podemos ofrecer en un ratito en la mañana de paz, de respeto, de disfrute, donde el único lenguaje es el musical, pero donde hay una fuerte conexión, es mágico.